¡Suscríbete al canal! Y no pares que me trajes loco Me acerco poco a poco yo Es una atracción que tenemos Hay tantas químicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Nos acercamos, profundamente nos admiramos Con esta canción nos conectamos Bailamos lento, ese fue el procedimiento Hasta le metimos sentimientos Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Es una atracción que tenemos Hay tantas químicas y se notan deseos Que llegue el viernes para vernos de nuevo Bailamos el tiki como tú y yo sabemos Baila exótico Pégate sin miedo con esta canción Pégate sin miedo con esta canción Tu movimiento causa sensación Que suene el tiki tiki hasta que salga el sol Tiki 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 tumba Pretty boy Pretty boy baby Tiki 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 tumba Tiki tiki tumba Que viene DJ Tiki 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 tumba Ata tecniose Mario Cabrón Tiki 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 tumba Toma cita Es una atracción que tenemos Tanta química y se nota el deseo